Hola a todos, hoy quiero hacer un vídeo explicando cómo he perdido yo 14 kilos, de momento. Yo he perdido los 14 kilos con ayuda de Rallay, ¿vale? Sé que hay mucha gente que es muy escéptica y dice que todo esto no es natural, que bla 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 bla, ¿vale? Entonces yo solo quería decir mi caso, ¿vale? El mío particularmente. A mí me ha ayudado a perder 14 kilos, a no recuperar más porque te enseñan a comer bien, a hacer ejercicio, a cambiar tus malos hábitos, ¿vale? Por así decirlo y crear unos buenos, ¿vale? Y claro, luego tú es cosa tuya de tener esa constancia porque si tú dejas de tomar el producto pero luego vuelves a los malos hábitos que tenías, es evidente que con Herbalife o con otro producto lo vas a recuperar el doble y el triple. Así es que esto es para enseñar a reconducir tu nutrición y tu vida sedentaria porque al fin y al cabo si no haces nada de ejercicio y no haces nada pues no ayuda mucho tampoco, ¿vale? Entonces, a mí se me cruzó un día Rosa, que es quien me hizo conocer Herbalife. Desde aquí le doy muchísimas gracias. Entonces, es que estoy en el jardín, por eso se sienten tantos ruicillos, ¿vale? Vale, pues me envió un mensaje por Instagram y bueno, dándome a probar si quería probar los seis días con el desayuno saludable, ¿vale? Entonces, pensé, ¿qué será? Otra de tantas dietas que has probado, que pa' acá, que pa' allá. Además, yo había cogido 18 kilos con el embarazo del peque, que si tiráis fotos atrás veréis que en realidad los pillé y muy bien pillados. Pero bueno, ya estaba cansada de estar con ese sobrepeso que me costaba a la vida todo. Además, hacía cualquier cosa y me cansaba muchísimo. Cuando tienes casi 20 kilos de más lo notas brutal. Además, para jugar con el nene, es que no tenía energía, no, además no dormía de noche, no dormía de día. Con un bebé era bastante agobiante. Entonces, nada, decidí probar y probé, vaya que sí probé. Probé, me fue genial. En la primera semana ya noté un cambio brutal. Sentí muchísima más energía. Aparte de que fui perdiendo un kilito más o menos por semana. Claro, yo veía esos cambios y yo digo, tengo que continuar, no me puedo quedar en la prueba del desayuno. Y ya fui a piñón. ¿Qué hay que hacer? Entonces, yo hice bajada de peso, pero el producto no es solo para bajar de peso, ¿vale? Es para bajar de peso, para subir de peso, para tener una buena nutrición, para gente mayor que come poquito. Bueno, gente mayor y gente joven que a veces no comemos lo que nuestro cuerpo necesita. Y hoy en día los alimentos tampoco nos dan los nutrientes que necesita nuestro cuerpo porque tampoco nos lo pueden dar de la manera que hoy en día se recolecta todo. Se recoge todo verde, se guardan cámaras y pierde todo, todo, todo lo que tiene que llevar. Entonces, pues vale también para eso. Te tomas uno por la mañana y ya sabes que le estás aportando a tu cuerpo nutrientes, vitaminas, minerales, de todo. Vale, entonces, es genial. Yo a mi peque le doy también en el bibi una cucharadita y se lo doy más pendidamente. A él le gusta el de chocolate, a mí me gusta el de vainilla, tropical, bueno hay muchísimos sabores. Y nada, pues eso, empecé poco a poco y fui bajando, fui bajando, fui bajando. He ido perdiendo grasa, grasa corporal, grasa visceral, estoy ganando masa muscular también porque he empezado a hacer ejercicio. ¿Qué más? Y bueno, llevar una buena alimentación. Claro que esto no es solo comer batidos todo el día, para quien se piense que uff, todo el día batidos. No, no, no. Para bajar de peso yo sustituyo el desayuno y la cena. Bueno, que así entre nosotros, creo que cuando haya bajado los 14 kilos, no sé si lo voy a dejar porque es súper práctico, está súper bueno. Y además, como me ha aportado todo lo que me tiene que aportar, no sé si lo voy a dejar. Del todo no lo voy a dejar algún día de esto, pero bueno, a media mañana tienes que hacer tu tentempié saludable, tienes que comer saludablemente al mediodía, tienes que hacerte tu merienda saludable también, ¿vale? Se trata de comer saludablemente. ¿Vale? Entonces, claro, luego te tomas también en ayunas el té termogénico que te ayuda a quemar la grasita que tienes por dentro, ¿vale? Sobre todo esta de aquí de la barriga. A mí me ha ido genial, bueno, a mí y a muchísima gente, ¿vale? Y el aloe vera, te tomas una tacita así en calentita en ayunas por la mañana con el aloe y el té. Y el aloe te ayuda más a más a limpiarte por dentro, ¿vale? Le llaman la ducha interna. Así es que te lo tomas en ayunas, te ayuda a activar el metabolismo, a que vaya más rápido, porque yo lo tenía súper lento cuando empecé. Me pesaron en una báscula de bioimpedancia y flipé en colores, por decirlo de alguna manera, porque tenía... o sea, mi cuerpo tenía la edad de una mujer de 45 años. Y yo tenía 36, que dices, pero bueno, ¿esto qué es? Ahora, metabólicamente, tengo la edad de 27 años y yo tengo 37. O sea, que estoy contentísima. Mi cuerpo tiene 10 años menos de los que yo tengo realmente. Entonces, cuando tienes menos edad realmente de la que tienes, tu cuerpo ya tiene... te está diciendo que está bien. O sea, yo he cambiado muchísimo. Entonces, el metabolismo lo tenía a dos, ahora lo tengo a cinco. Genial, es que me siento genial, me siento con más energía, con más fuerza, con más ganas de todo, ¿no? De hacer el día a día. Me levanto temprano, paso el día sin sueño. Además, es que me siento genial con 14 kilos menos. Los que me seguís por Instagram y los que queráis seguirme, pues estoy como mami de tres. Y veréis unos cambios espectaculares. Además, a mí me... todavía tengo las hormonas revueltas porque estoy en lactancia para mi bebé, ¿vale? Soy mamá lactante, entonces no hay ningún problema. Que hay mucha gente que piensa, ah, es que... o estoy embarazada o estoy dando el pecho. Ningún problema, ¿vale? Yo se lo paso a través del pecho y a más a más le hago un biberón por la mañana. Con su cucharadita de batido, para que no le falte de nada. Entonces, en casa estamos todos muy contentos. Mi hija pequeña también... bueno, la pequeña y la mayor. Las dos lo toman, el peque también, yo también. O sea, que estamos súper, súper motivadas, súper contentas. Bueno, básicamente era eso, que hay que tener constancia. Que no hagáis caso de todas las habladurías que tiene esto de Herbalife. Porque tenemos un montón de doctores detrás, ¿vale? Tenemos científicos, tenemos los mejores médicos detrás de Herbalife. Tenemos el doctor Julián Álvarez, ¿vale? Que está especializado en medicina y fisiología deportiva. Es un crack, si lo buscáis por internet. Es que, claro, lleva los últimos 25 años, se ha desarrollado como asesor de equipos profesionales del deporte, ¿vale? Es un crack y, bueno, tengo una lista así para deciros, pero mejor que lo miréis vosotros porque es genial, ¿vale? Luego tenemos un premio Nobel, el doctor Luis Ignarro, ¿vale? Que fue el inventor del óxido nítrico. Entonces, genial, un premio Nobel. Vamos, no iba a estar detrás... Los mejores médicos no van a estar detrás de una cosa falsa o de una cosa que no funciona, ¿vale? Entonces, solamente doy ese pequeño inciso para la gente que es así, que se retrae más, ¿vale? No es por dar ni propaganda, no me pagan por hacer este vídeo, ¿vale? Estoy dando mi opinión en mi caso, ¿vale? También Luis Ignarro, el premio Nobel, ha hecho un producto que es el Nightworks, ¿vale? Para aquí, para Herbalife, o sea, que Herbalife tiene su propio producto del premio Nobel. Entonces, es un suplemento dietético que está diseñado para apoyar la producción propia del cuerpo de óxido nítrico, ¿vale? Entonces, es una pasada. Es que tenemos a los mejores. También tenemos a Rocío Medina, que es profesora en Nutrición y Obesidad, entre otras muchísimas cosas. Y bueno, es que hay muchísimos doctores y científicos, como os he dicho, que nos apoyan. Además, a mí me ha gustado tanto mi cambio, me ha gustado tanto lo que ha hecho Herbalife por mí, que yo, pues también me he puesto para ayudar a los demás. Así es que si alguien tiene un problema y quiere probar, os invito a que os pongáis en contacto conmigo, ¿vale? Tenéis mi correo electrónico o poneros en contacto conmigo con un mensaje privado a través de Instagram. Repito, mami de tres. Y hablamos en privado y hablamos de vuestro caso, ya sea bajar de peso, subir de peso, tener una buena nutrición, todo. Además, tenemos productos para, ¿cómo se llama? Para el colesterol, ¿vale? Y no es medicamento. No es medicamento. Muy importante, porque hay gente que se toma el típico medicamento de por vida para el colesterol. ¡Ojo! ¡No! ¿Vale? Este es natural. Es, 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 a ver si me sale la palabra. Mmm, betaglumato, betaglumato de avena. O algo así, betaglumato de arena. Betaglumato de arena. Betaglumato de avena. ¡Oh, qué me ha costado! Que tiene guasa el nombre. Entonces, bueno, es que tenemos para muchísimas cosas. Tenemos el multivitamínico para hombre, para mujer, porque el hombre necesita unas cosas, las mujeres necesitamos otras, evidentemente. Y muchísimas, muchísimas cosas más. Y tenemos también la parte deportiva, que es muy importante. Yo ahora empiezo a conocerla para mí misma, ¿vale? Tenemos productos para antes del entreno, durante y después, que va genial para el músculo, ¿vale? Bueno, y si alguien quiere probar, bajo mi supervisión, evidentemente, tenéis el apoyo 24 horas, 7 días a la semana, un seguimiento semanal también, para ver cómo vais, todo. Bueno, ya que os explico, pues, el que quiera probar conmigo, pues, oye, bienvenido y nada, que yo os ayudo si queréis. Así es que, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo.